Lo que nosotros hacemos con la televisión digital abierta es permitir que una cantidad de canales que se ven por la televisión digital abierta, cerca de 20 canales, hoy que se están transmitiendo, puedan llegar gratuitamente al conjunto de los rosarinos y al conjunto de los santafesinos. Cuando la universidad decida subir su señal televisiva o decida qué va a hacer con esa señal que el Estado le ha otorgado, ya está la infraestructura para hacerlo. Es importante porque una sociedad como la Rosarina, con un millón de habitantes, que solo tenía dos canales de televisión abierta más el canal estatal, canal 7 de Buenos Aires, ahora va a poder tener una oferta mucho mayor y mucha gente va a poder optar o va a poder hacer convivir el sistema pago con el sistema digital abierto, terrestre, que es gratuito y le va a permitir tener una programación con un enfoque más nacional, regional, latinoamericano. Bueno, otra mirada. Que la ley de medios llegue justo antes del traspaso del sistema analógico al sistema digital es más que importante. Y obviamente que permite una cantidad de contenido, si se va esto se va a seguir multiplicando, porque va a una masificación que yo creo y a una multiplicidad de voces que era lo que realmente buscábamos en todo lo que significaba, en todo lo que significó el debate que dimos por la ley de medios. Cuando se sancionó la ley de medios se planteaba la necesidad de ampliar las voces y ampliar las pantallas. Y en ese sentido, el Estado hace su primer contribución con 14 canales, más los canales universitarios, que son 40, más el llamado a licitación para 220 nuevos canales. Con lo cual Argentina, de tener 41 canales por aire abiertos, va a tener a mediados del año que viene aproximadamente 250, lo cual es un avance muy importante.